Salgo a la calle a buscarme el peso Siempre se me hace pa' no caer preso Dice que me cuide de lo cual con eso Y me despide con un beso Me cae y corre por la mía Ella es mi gata más 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 Yo tengo una gata que me busca en los cuadros todas las tardes Y no llega la palma hasta que todo el mundo me salde Que el señor me salve de que algo le pasa a mi gorda Porque la calle es sorda pero en casa es que el amor se amorda gota a gota Hay problemas que nos llenan la copa pero mientras yo siga vivo Más a ti nadie te toca como tú son pocas Debo acá si me quitas las botas pero me despego el mundo cuando te beso la boca Ella es mi gata más 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 Y mi cama quiero que me pierda miedo. Y mi gatita es la que yo prefiero. Y quería que no me pierda miedo. Te quiero que te quiero. Porque no siempre acabo con placer a su gatito. Me parado a ser ladito, se fue en un conflicto. Hace mucho, si me acusan de un delito. Y solo tiene fulpeza por ser el heredito. No desisto a su cuerpo, soy adicto. En la cama ella me mata, me quitó el invicto. Y el adicto, pasando el deshistro. Ella pasa la ritmo, la metí en el chistro. ¡Ready, ready, ready! Ella es mi gata, no se vega, no se vega. Y se muerta por la quiera. Ella es mi gata, no se vega. No se vega, no se vega. Y se muerta por la quiera. Salgo a la calle a buscarme el peso. Siempre pendiente pa' no caer preso. Dice que me pide desde después el comienzo. Y me despide con un beso. Ella es mi gata, pa'. Ella es mi gata, pa'. Es mi cama que no tiene miedo, es mi gatita la que yo prefiero. Mi querer, ella es un churro, no me refiero, te quiero. Dice la voz. Ella es mi gata pa', ella es mi corta. Siempre está ready, neboleo, no te importa. Puesta pa' mí y yo pa' ella también exporta. Ella es mi ticar y yo soy el de la torta. Me empieza en Dinera, que está conmigo en Maras y Buenas. Y en las visitas yo me miquea. Y en tu historia siempre te opea. Mi gata, que me iban a fuego. Y ahora que me he estado preso, me he fallado en todo el proceso. VR Enterprise. Ella es mi gata pa'. Angie Black, cuello. El bandido. Puesta ready, 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 ready. Cucuyuela. Nelly. El alma secreta. Tiny. Montar. Este combo es tan fuerte, que hasta las mujeres meten mano. VR Enterprise. Esperamos. 割amos el prez. Gracias.